Nos vamos urgente al móvil, Alejandra Corrales, adelante. Sí, Pablo, porque muy amablemente Cintia ha seguido unos minutos de su tiempo para dialogar con nosotros. Bueno, Cintia, ¿qué te dicen los médicos? ¿Cómo está Lucas en este momento? Lucas está en estado crítico, la situación de él es irreversible, por lo que los médicos nos dijeron. Están manos de Dios, mi hijo. Esa es la situación de él. No hay nada que hacer, hay que esperar. Es lo único, es lo único que nos dicen. Pablo, Cintia ya los está escuchando. Cintia, bueno, hay dos versiones diferentes en una misma historia. La versión de la familia, su versión, por un lado, y la versión de los efectivos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Nada, lo que pasó es lo siguiente. Salieron de entrenar, del club de barracas, pararon a comprar un jugo, hicieron dos o tres cuadras más o menos, que ahí fue donde los interceptó un auto que se les cruzó. Supuestamente ellos lo que dicen de que el acompañante, que es mi hijo, sacó un arma y ellos ahí sacan el arma. Entonces ellos se asustaron. En realidad no había ningún arma, eso es mentira. El arma nunca existió. Ellos, al ver que la policía saca el arma, se asustan y aceleran. Y ahí fue en donde empezó la balacera, que son los dos disparos que le dan a Lucas en la cabeza. Cintia, usted ha hablado de un automóvil, no habla de un patrullero, de un automóvil particular. No, era un automóvil particular, jamás se identificaron como policías, tampoco tenían el uniforme, nada. Nada de nada. Cintia, ¿se acercó alguien del gobierno de la ciudad o de la propia fuerza policial de la ciudad de Buenos Aires? ¿Sabe en qué situación quedaron precisamente los policías que, bueno, intervinieron? No, no, nadie se acercó. Yo me enteré que mi hijo estaba en un hospital por unos amigos. Del hospital jamás me llamaron, jamás me llamó la policía. Hasta el día de hoy no me llamó nadie. Yo si no es por los noticieros o porque me avisaron de que mi hijo estaba en un hospital, yo no me enteraba. No sé por qué está acá, porque mi hijo no hizo nada. Él salió de entrenar con sus amigos y se iba a la casa, nada más. Es lo único que hizo. Es lo único que hizo. Cintia, ¿cuál es la situación justamente de los amigos de su hijo? ¿Continúan detenidos? No, hoy los liberaron. Justamente está uno de los papás acá, de Julián, fueron liberados los tres. Está bien, ¿y cuál fue el argumento de los efectivos para detenerlo en su momento? Porque estuvieron detenidos desde ayer y acaban de ser liberados, como dice usted. Bueno, aparentemente todavía no le supieron decir al padre porque estuvieron demorados. Cintia, ¿usted sabe que dicen que encontraron un arma, supuestamente era una réplica dentro del baúl? ¿Alguien le informó sobre esta situación? Bueno, ahí está el tema. Supuestamente el que saca el arma es mi hijo, porque él es el que iba adelante. Sacan el arma y por eso ellos disparan. Pero, ¿cómo va a disparar mi hijo si recibe dos balazos y el arma la encontraron? A las 8 de la noche, en el baúl del auto. O sea, es insólito. Es todo mentira. No había ningún arma. Ellos lo único que tenían eran botines y canilleras, nada más. Porque venían de entrenar. Es lo único que tenían. ¿Y cómo aparece esa arma en el baúl de ese auto, del auto donde estaba su hijo con los amigos? Implantada por la policía. ¿Por quién va a ser? Si son unos corruptos. Esto es de acá a la China, gatillo fácil. Y yo no voy a parar hasta que aparezcan los responsables. Se los juro por mi vida que no voy a parar. Así tenga que mover cielo y tierra, pero van a aparecer. Cintia... Y quiero que alguien venga y me dé una explicación. Está muy bien. Cintia, por un lado, ¿hay testigos de lo sucedido por el otro? ¿Cámaras de seguridad en la zona que hayan registrado lo que sucedió? Porque eso es muy importante, obviamente, para la causa, para la investigación y para saber la verdad. Supuestamente hay cámaras. Había un domo justo en donde pasó el hecho, digamos. Sí. Y testigos creo que había. Yo no estoy al tanto porque, como él siempre estuvo en el hospital, no estoy bien informada de eso. Seguramente lo deben saber los papás de los chicos que estuvieron demorados. Cintia, ¿ya pudiste hablar con los amigos de tu hijo? ¿Ellos te pudieron contar o relatar qué es lo que pasó? No. No, no, todavía no, porque ellos recién ahí fueron liberados. Hace un rato nomás. Así que recién se acercó el papá de uno de los nenes, de Julián, pero todavía no pude hablar con él. Cintia, ¿qué le dicen en el hospital sobre el estado de salud de su hijo? ¿Cuál es la información o el último parte que tiene? Hoy todavía no recibí ningún parte, hasta hoy a la madrugada que fue el traslado. Sí. Que lo trasladamos del hospital Pena al hospital del Cruce Varela. Que la verdad que lo están atendiendo excelente, como un ser humano me lo están atendiendo. No como me lo tenían, en el hospital Pena como un delincuente, así nomás, todo tirado. Nadie te da una solución. Lo único que venían los policías de la ciudad a preguntarme si necesitaba algo. Y que la verdad que era vergonzoso lo que había pasado. Ellos mismos me lo dijeron. Que fue vergonzoso y que les daba vergüenza. Eso me lo dijeron a mí. Pablo, se acaba de sumar Héctor, también el papá de Julián, ¿no? Héctor, vos nos decías que le arrebataron prácticamente un sueño, ¿no? De jugar en primera y de seguir perfeccionándose. Ese era el sueño de él y nosotros lo seguimos de los cuatro años. De Racing Club, de Defensa y Justicia. Volvió a Barraca. Tenía ese sueño de llegar. Y dijo, papá, voy a ir a Barraca porque Barraca va a ascender a primera división. Barraca va a ascender a primera división y yo quiero jugar en primera división. Con equipo de primera división, ¿verdad? Eso era lo que nosotros, el que él quería y nosotros seguíamos el sueño de él. Nosotros lo empezamos a alargar. La madre lo seguía sol y a sombra. Ella para él, el bebé de ella. Tenemos dos hijos más, tenemos tres hermosos hijos. Pero ella, el primogénito, es el que lo siguió a morir y a todos lados. Y yo me encargaba de hacer mi trabajo y de darle las cosas que necesitaba mi hijo. Es lo que me toca como padre y lo que me toca como jefe de familia, ¿verdad? Pablo, pero Héctor ya los está escuchando. Héctor, gracias por estos minutos. Sabemos perfectamente en el estado en que se encuentra tanto Cintia como usted, obviamente, así rezando por la vida de su hijo. Hacíamos hicapié con Cintia hace unos minutos de la importancia de que haya testigos de lo sucedido, cámaras de seguridad de la zona, pero también es importante el testimonio de los amigos de su hijo, que ahora ya fueron liberados pero estuvieron detenidos. Sabemos que con los chicos aún no pudieron hablar. ¿Pudo hablar con el papá de uno de ellos que se encuentra allí en la puerta del hospital? En este momento está el padre de uno de los chicos que pasó un calvario anoche, como lo pasamos nosotros el día de ayer. No nos pudimos ver por motivo de que nosotros estábamos peleando con nuestro hijo acá, allá en el Pena, por toda la barrabasada que hicieron con mi hijo. Y el padre estaba peleando con su hijo en la comisaría que estaba detenido como un delincuente. Cosa que repudio porque no es así. Tanto como mi hijo me lo trataron como basura con custodia policial. Faltaba que le pongan una cadena a los pies, nada más. Pero estaba en un maltrato terrible. El Pena, así como se llama, da pena. Estaba en una sala de guardia, rodeado de varias personas. Comiendo encima de él. Comiendo encima de él, hablando, doctora, ¿cuándo me voy de la alta? Y mi hijo peleando por su vida ahí en un cuidado intensivo, en la guardia del hospital. La verdad que es una vergüenza y repudio todo eso. Y todo lo que han dicho, que mi hijo es un delincuente. Yo y mi señor acá venimos, y toda la gente venimos. Yo vengo a limpiar el nombre de mi hijo, que es Luca González, no es ningún delincuente. Más temprano vos nos habías contado que se acercó personal de la policía, ¿no? De la ciudad, como a pedir disculpas, entre comillas, a ponerse a disposición de ustedes. ¿Qué más nos podés detallar? Sí, eso hicieron, citaron a mi señora de parte de la guardia, del lado de adentro de la guardia. Vinieron de civil y le pidieron disculpas y le dijeron que estaban avergonzados por lo que pasó, vergüenza ajena y que se ponían a disposición de nosotros para lo que necesitemos. Y lo único que necesitábamos nosotros es que no pase esto y que lo que hicieron esto, tenían que estar separados de la fuerza en el mismo instante que hicieron lo que hicieron con mi hijo. Porque los dos tiros en la cabeza no es de humano lo que hicieron, me lo acribillaron. Mario, uno entiende, ¿no? Están ahora abocados a la salud de Lucas, pero ¿cómo sigue todo esto? Quiero decir, nos decía Cinta que no han tenido contacto con la policía, pero ¿saben si los efectivos están detenidos, desplazados? Nosotros no sabemos nada. No, estamos, desconocemos el caso. Ahora tenemos a nuestro abogado que se está cargando de la situación y ponernos al tanto del tema. Nosotros estamos, lo que nosotros queremos es llevar a Lucas a casa nada más. Eso queremos, no queremos más nada de esto. No queremos más nada, pero que pague lo que le hicieron a mi hijo. Nosotros lo vamos a encargar, pero yo quiero que salga mi hijo de acá y después nos encargamos de los demás, que lo van a pagar. Estamos seguros que lo van a pagar con toda la gente que tengo, la gente que nos apoya, la familia, toda la gente humilde y obrera, trabajadora. Ninguno es delincuente, como dijeron, por todos lados. Bien, les agradecemos a ambos, por supuesto, por este testimonio en este momento tan difícil. Cierra la nota Alejandra Corrales. Bueno, Pablo, para contar que además de los papás de Lucas, hay muchísima gente acá que no está esperando para entrar al hospital. Están simplemente acompañando a Héctor, a Cintia y rogando por ese milagro, para que Lucas pueda volver a hablar y abrazar a sus padres y en busca de justicia también. Hay muchos compañeros de Lucas del fútbol. Recordemos que él juega en el Barracas Central. Incluso el mismo club ha emitido un comunicado de apoyo a la familia y se mostraron a disposición de todo lo que necesiten. Mientras tanto, seguimos en el hospital El Cruce, aquí en Florencio Varela, esperando. ¿Qué pasa con la salud de Lucas de 17 años? Gracias, Alejandra. Por supuesto, estaremos volviendo con vos. Allí un tema que importa mucho el testimonio recién de los padres, lógicamente. Bueno, hay mucha repercusión por lo sucedido en el barrio de Barracas. Por ejemplo, desde el CELS, están escribiendo a través de Twitter otra de las cuestiones que queríamos resaltar. Esto ocurrió en el barrio de Barracas, la intervención de brigadas sin identificación en una práctica de la vieja Policía Federal en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Las fuerzas policiales parecen estar acostumbradas a disparar primero y averiguar después. Bueno, parte de la repercusión que ya está generando este hecho que se está investigando. Esperemos que haya testigos que aporten lo suyo. Esperemos que haya, justamente, imágenes a través de las cámaras de seguridad. Sigamos hincapié en esto, Vero, porque es muy importante para... Y hay una referencia, Pablo, por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Seguridad, Alessandro, también tendrá algo para decir sobre, precisamente, el accionar de la Fuerza de Seguridad porteña.